Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada o a la hora que nos estén sintonizando, esto es Esquina del Cine número 83, yo soy Cuauhtémur Ruelas, les doy la bienvenida y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijandes, ¿cómo estás señor Brijandes? Alguna vez me dijeron que para ser crítico de cine había uno que ser más constructivo que destructivo, pero creo que en esta ocasión voy a romper un tatín todas las reglas, espero que me dispensen. Fuertes palabras para iniciar este episodio en el que vamos a hablar precisamente de una cinta mexicana que se llama Las Elegidas, dirigida y escrita por David Pablos, un hombre que se crió gran parte de su carrera en la ciudad de Tijuana, y que ahora aborda esta historia precisamente sobre la trata de personas ubicado en la ciudad de Tijuana. Hay que mencionar señor Brijandes antes de iniciar que la semana pasada se dieron la lista de nominados a los premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que es el Oscar Mexicano, es el premio más importante o más popular en cuanto a la producción nacional, y la cinta, Las Elegidas, de la que vamos a hablar precisamente en este episodio, tiene 13 nominaciones, entre las que incluyen obviamente las más importantes, que es Mejor Película, Mejor Dirección y creo que Mejor Actor Actriz y Mejor Actor Revelación, que es como las nominaciones que le dan como a los chavos que no tienen experiencia, y creo que tiene dos o una nominación como actriz de reparto, que también es una chica tijuanense, y de ahí de las otras nominaciones me acuerdo que está Mejor Fotografía, lo menciono porque la fotografía Carolina Costa se llama, creo que es de los elementos que a mí más me gustaron. Pero vayamos por partes, señor Brijández, cedo el micrófono para que haga usted los primeros comentarios acerca de las elegidas. Deténganme, deténganme. Digo, de pronto dicen que, digo, nos contradecimos mucho nosotros los que hablamos sobre cine, ¿no? Porque nos pasa con los Óscares o con todas las premisiones de que decimos, este, ¿cómo dice? Tomamos en cuenta sus opiniones cuando nos conviene y cuando no decimos que no sirven de nada los premios, ¿no? Bueno, si decimos eso con los Óscares, pues con los Arieles, a pesar de que son el premio nacional, somos, bueno, al menos yo de manera personal soy todavía un poco más distante, porque tampoco veo tanto cine nacional, ahorita también porque lo relaciono con una pregunta que le quiero hacer. Sí, sí, más adelante, señor Brijández. Más adelante, pero bueno. Pero el hecho de que esta película esté tan nominada me hace creer que realmente no hubo mejores películas mexicanas en el 2015. Digo, siendo honestos, porque incluso está nominada hasta Gloria, que yo, si le diera el premio a una, le daría esa, y no me acuerdo, y se siente que salió más lejos, pero es del 2015. Sí, ¿verdad? Este, o lo mejor las elegidas, digo, para los que conocemos gente en el ambiente de cine aquí en Tijuana, pues a lo mejor conocemos gente cercana que trabajó ahí o no, como tú mencionaste tú, varios actores, este, o incluso detrás de las cámaras, pero pues es como la única razón, es la única razón por la que creo que podría uno sentir como ese vínculo con Tijuana, ¿no? De decir, ah, mira, esa película se grabó aquí en mi rancho, pero fuera de eso creo que no tiene... No sé, me estresó bastante estar viendo esta película. Me causa como conflicto el tema, el tema este tan triado de la prostitución, y quiere plantearte como este sufrimiento, y mira cómo sufren las elegidas, este, por favor salvemos a las mujeres de este destino, pero la película ni siquiera tiene como el ponche emocional para contarte eso, ¿no? Pero tampoco se va por la ruta explotativa, que a mí me frustró bastante, y van a decir, ah, tú nomás quieres ver escenas de sexo, pero ni siquiera se atreve como las cosas que debería, ¿no? Se limita mucho, hay como dos o tres escenas como ligeramente fuertes, pero realmente como que les dio miedo a atreverse a los directores o a los realizadores, pero por otro lado quieres manejar un tema que provoque algo en ti, pero ni siquiera tampoco creo que llega a esos momentos, ¿no? La semana pasada hablábamos de Desierto, de Juan Azcuarón, que es una película que, aunque está en el contexto de un tema también un poco tanto controversial, ni siquiera se preocupa como, nomás es como un trasfondo para otras cosas, ¿no? Y eso está bien, o cuando va a ser una especie de denuncia, por ejemplo, yo pienso mucho en La Jaula de Oro, que es una película que también vi, donde también habla como, eso tiene que ver más con migración, pero me refiero a que son películas que abordan estos temas, que son un tanto fuertes, pero los abordan de maneras magistrales, ¿no? Creo que Las Elegidas, ni por donde le busquemos, tiene algún mérito, y eso es lo que me frustró bastante, sobre todo por la cercanía de la película a la ciudad, pues uno quiere entrar como en buena onda, decir, ah, vamos a ver qué propone la cinta y luego no propone nada y pues me aguito, lo siento. Sí, bueno, yo sí, de los puntos que acabas de mencionar, sí, también a mí me cuesta trabajo porque el tema es muy delicado, o sea, bien implícito, es difícil hacer una crítica, no decir negativa, pero sí cuesta trabajo como detectar las fallas o errores que uno piensa. No cuesta trabajo porque la película ni siquiera te plantea nada. Regularmente, digo, el cine mexicano tiende a tocar estos temas, la migración, la trata de personas, porque son temas que no ocupan más para decirte, son temas importantes, no ocupan más para apretar esos botones dramáticos. Pero entonces es explotativo, es salida fácil. Voy a hablar de este tema para que la gente se emocione, aunque no les voy a mostrar nada, Sí, porque ya está, ¿no? Entonces ya no te puedo, ya, o sea, trata de personas, ya te ponen una postura en la que ya te vas a ver mal si hablas mal de la cinta. Pero, y yo creo que aquí ya vamos a entrar, no tanto en el tema, porque temas importantes hay muchos y películas también que tratan son muchas, pero la habilidad o la destreza con la que lo haces o la intención con la que lo haces es la que cambia las cosas. Hay que mencionar, David Pablos se basó en un relato de Jorge Volpi para hacer esta historia. Entonces creo yo que, obviamente, de entrada la intención de David Pablos no es como que hacer una cinta convencional en el sentido de que te quieren mostrar el trayecto infernal, trayecto diría yo, sobre la chica protagonista, ¿no? Entonces no estamos ante, como tú dices, no estamos ante una película explotativa en cuestión de imágenes, ni tampoco estamos en una cinta dramática que se regodea del llanto, ¿no? Es como que nada más mostrar la culpa, el perdón, la tragedia y todo este drama... ¿Mostrar o lo recitaron? O recitarlo, ¿no? Porque estaba en un guión, estaba recitado en el guión y la gente lo leyó y a ver si pegaba. Ajá, eso es lo que voy. A lo mejor yo ya con mi palabrería intelectual que utilizo para describir las cosas, así lo entendí yo. Pero si nos vamos a una cuestión más aterrizada, sí es una película sumamente lenta, lenta, que para mí... Y venimos de ver Chronic, una película lenta, pero que realiza los golpes apropiados. O sea, yo estoy diciendo que no crean que estoy peleado con ese cine, porque te acabo de mencionar a Jaula de Oro, que a pesar de que es otro tema, que es el tema de la emigración, es una película mucho más genial, que logra lo mismo y causa el impacto. Sobre todo lo pensé mucho en las protagonistas, porque la protagonista de Jaula de Oro me causó un impacto, su trayecto mucho más interesante que el que me provocó esta chica. Y que las dos están pasando por una odisea de sufrimiento y de tragedia, y cómo dos cintas lo hacen de maneras distintas. A eso es a lo que voy yo. Creo que David Pablos no supo, no quiso, no sé cómo estuvo aquí la situación. Creo que el relato divaga mucho. No sabemos si centrarnos en la historia del chavo protagonista con su familia, la dinámica o la muchacha y lo que está pasando, o las otras víctimas, porque hay otras víctimas que también conocemos un poco de historia. Pero ninguna conecta, ninguna conecta. O sea, aquí lo que más me preocupó a mí fue que no me interesé por ninguno de los personajes, ni las víctimas. Las víctimas, no quiero decir, obvio, y vuelvo a repetir, el tema es socialmente relevante y preocupante y grave. A lo que voy con que no me involucré es con los personajes que me presenta la película. Repito, los personajes que me presenta la película. Todos los villanos son realmente repulsivos, o sea, son criminales que no tienen como esa... Para mí no tienen ninguna ambigüedad, son malos, pero sin sentido. Y las víctimas son un tanto... Nos las escriben o las muestran de manera muy fría, que no te involucras como público. La que tenía más potencial era la chica, que no me sé su nombre, pero la protagonista. La protagonista, Nancy Talamantes. Ajá, porque, digo, el muchacho como que... Por momentos él es el protagonista, por momentos es ella, ¿no? Entonces entiendo como que quieren contar estas historias paralelas, pero creo que la de ella podía tener un poquito más potencial, porque al fin y al cabo ella es la que está sufriendo, la que están forzando a la prostitución o a ser parte de este clan de chicas secuestradas en Rosarito, donde pasa la historia, se supone, ¿no? Se las traban en Tijuana y se las llevan a Rosarito. Ajá, también esa parte se me hace una visión un poco... Bueno, no sé, a lo mejor, corríganme si estoy mal, pero, o sea, de Tijuana a Rosarito, pues prácticamente estás en Tijuana. Sí, no, un taxi te regresa. O sea, sigues en Tijuana, o sea... Y el problema es que cuando la película no te atrapa es cuando ya empieza... A mí no me gusta nunca resaltar como ciertos hoyos, ¿no? Si se dan cuenta, incluso hasta con Batman y Superman, defendí bastante como lo que pueden considerarse como hoyos en el guión, porque digo, bueno, si una película te mantiene entretenido, se le puede justificar cualquier inverosimilitud. Pero esta sí, como la película en sí no te está como... Este... Haciendo ningún... No te está llevando como emocionalmente en ningún lado. Creo que te pones a pensar, ¿y por qué hizo esto? ¿Y cómo compró una casa sin papel? O sea, como... Empiezas como a cuestionarte cosas y eso también le... Como que le quita un poco a la experiencia, pues, ¿no? Sí, claro. Eso te va a entender como que en Tijuana somos tan... Y eso... Que todo eso sucede y peor, ¿no? Y eso es lo peor, porque al final esa es la visión... Cuando haces una película sobre... Sobre todo Tijuana, porque ya sabemos que siempre nos han pintado en el cine de muchas maneras. Qué bueno que mencionas ese... Desde lo extremista, como Navajazo, este... Incluso está una visión más ligera, como los hámsters, donde puede pasar en cualquier ciudad. Está como a la mitad de un par de sinones, que tiene cosas buenas, pero al final se vuelve Exploitation también de, miren, una Tijuana... Puro narco y asesino. Entonces, eso es como lo malo, porque estás exportando otra vez esta visión de una Tijuana extraña. Eso es lo único que yo le pido como a la película, pues, ¿no? De que lo que sea que quieras contar, abrázalo y si vas a ser explotativo, vas a irte por la acción o por el drama, vete como por esa ruta, no te quedes como a la mitad y a ver qué pasa. Y yo siento que eso provoca que la atención del espectador se pierda, porque es difusa, no va por ningún lado, de repente no sabemos qué está pasando. Y luego, perdón, digo, no sé si fue cuestiones de edición o a lo mejor fue un evento onírico que no identifiqué. Hay una parte de la película donde se supone, digo, no sé si es spoiler, donde suponen que la chica escapó y de repente no, y seguimos sobre la misma línea. Ahí no entendí. Sí. Y ahora otra cosa que mencionas muy cierta, sobre la visión de Tijuana. A mí me llama mucho la atención porque, digo, nosotros estamos en Tijuana, estamos hablando sobre esta película específicamente también porque nos llama la atención esta situación. He escuchado, leído críticas, sobre todo en el centro del país, que dicen, es que es una visión que nunca se ha visto de Tijuana. Le digo, discúlpeme, pero es la misma visión y única que incluso, y perdón, digo que la gente en el Distrito Federal, en la capital, conocen de Tijuana. Entonces, que no me vengan con eso porque yo, es la misma Tijuana que he visto y que realmente ellos piensan o reconocen. No sé que hayan visto que no se ve de Tijuana porque yo vi lo mismo y la misma situación, este, y visual, eh, también. Ahora, voy a sonar un poquito contradictorio en lo visual porque creo que fuera de lo que estamos diciendo, cuando técnicamente la película pues muestra que tiene una calidad, David Pablos, este, pues ya es una persona que ya lleva dos largometrajes a cuestas. Sobre todo la fotografía de Carolina Costa me llamó la atención porque a pesar de que estamos viendo la misma Tijuana mugrienta, creo que tiene, tiene cierta belleza. O sea, las imágenes que yo miraba de la playa, la típica, con cierta... Pues nomás tenemos una, ¿no? Nomás tenemos una toma de Tijuana, creo, en el DF, ¿no? La única que conocen. Este, y... Pero me llamaba la atención que también las imágenes cerradas, las tomas cerradas, donde está este... De hecho hay una imagen promocional de las elegidas, donde está el protagonista con un cigarro y está una pared azul. Creo que tiene la habilidad de esta chica de hacer bello lo feo, ¿no? Creo que es una buena técnica, eso es lo que yo rescataría. Aplaudo que el director o la gente que está involucrada en la película traten este tipo de temas. Digo, son temas que se tienen que tratar, se tienen que señalar. Me hubiera gustado una narrativa menos deprimente, deprimente en extremo. Pero ni logra... Y un poquito más articulada, eso es lo que yo hubiera querido. Pero aplaudo, digo, son temas que se tienen que tratar. Dicen, si no son ellos, ¿quién? Pero me hubiera gustado que hubiera tomado otro camino, no precisamente el que vemos en esta película. Y bueno, yo sí definiría contigo de que son temas que se tienen que tratar, pero por el noticiero, o sea, por una investigación seria que hable de ese tipo de cosas. Porque si vas a hacer una... Si al final vas a hacer una película blanda... No, pero tampoco podemos prohibirlo, o sea, tampoco podemos hacerle el cine es arte. No, o sea, pues no, si está la libertad de expresión que lo hagan. No, así como ellos están en la libertad de hacerlo, pues nosotros decriticarlo. Ah, no, sí, por eso, pero no lo dejes exclusivo del noticiero. No, sí, sí, pero si vas a hacer algo como desierto, donde te vas a atrever a hacer algo distinto. Si te vas a atrever a hacer algo con la película y no nomás manejarlo como por encimita. Digo, y me pasa como con película de cualquier nivel, incluso esta que causó mucho revuelo hace años, me acuerdo. Me frustra hablar de esa película del azul, ¿cómo se llama? Blue is the Wilder's Color, no me acuerdo cómo le pusieron en español. Ah, este, La Vida de Adele. La Vida de Adele, una película frustrante y aburrida, pero solo porque tocaba un tema controversial que... Sí, ya era... Pues que navegamos internet, hemos visto en varios sitios, no ocupábamos ver esa película para el contenido lésbico fuerte. Porque fuera de eso la película no tiene absolutamente nada. Entonces, esa película, por lo menos esa película se atrevió a mostrarnos escenas fuertes. Esta se censura y nos pone imágenes contemplativas de la chica triste y de los hombres sin camisa para que digamos, mira esto, esos hombres están pasando por ella, pero muéstralo, ¿por qué te limitas películas? O sea, no tienes, las actrices no quisieron, pues entonces, ¿qué les planteo? O sea, eso es lo que me molesta, pues como que la película no se atreva como a hacer cosas, no porque digas, ah, querías ver eso. Sí, pero es que si no, entonces no me estás ofreciendo nada, nomás el tema, pero prefiero mejor que el tema lo trate el noticiero, una investigación a fondo y que lo resuelvan y que lleguen a fin. No, las disfraces, estás explotando el tema nomás, estás justificando el tema. Disfraciéndolo de arte. Y luego recibe estas mil nominaciones que, pues, bien si se la ganan los de Tijuana y qué curada la actriz esta Alicia Quiñones que está nominada, digo, no la conozco personalmente, pero si gana, pues que suave, pero me molesta como que hayan desperdiciado su talento en esta película, lo siento. Pues, esos son nuestros comentarios, señor Brijandes, sobre la película Las Elegidas de David Pablos. Repetimos, una película que tiene 13 nominaciones a la Ariel y que su estreno comercial se tiene programado para este próximo 22 de abril. Pues nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com diagonal esquina del cine. Que nos sigan por medio de dónde, señor Brijandes? Me pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba Brijandes, ahí lo pueden ver abajito. Y a mí me pueden seguir en arroba esquina del cine y también pueden checar algunas de mis críticas en la página de tomatazos.com. Entonces nos despedimos, señor Brijandes, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.